Alerta de spoiler. Es un juego viejo, que ya la mayoría de las personas ya se lo han pasado pero si tú no, te recomiendo ver este vídeo después, y te preguntarás por qué, hacer historias de juegos que seguramente ya jugaron, bueno, todo por el simple hecho de que la mayoría de los juegos que están aquí suelen tener historias complejas, o directamente no se entiende nada, hola, y sean bienvenidos a una historia más en este canal tan sexy. Esta es la sección en donde habló de algunos juegos explicando datos específicos de ellos, aparte, cada historia viene con sus respectivas 5 curiosidades, así que comencemos. Hoy les contaré la historia de un juego de terror, supervivencia, llamado, Let's for the, o como lo llamo yo dejo 4 muertos. Bueno para no seguir hablando, solo diré que como el juego se maneja en capítulos, hablaré de ellos uno a uno. Capítulo 1, Alta América. La aventura comienza en Firefield, una ciudad ubicada en Pensilvania, estado donde se desarrolla todo el juego, los 4 protagonistas se encuentran en la azotea de un edificio de apartamentos, y viendo como un helicóptero sobrevolando las calles, informando que la evacuación de la ciudad se está realizando en el hospital Mentes, y el objetivo es llegar al hospital, por lo que los supervivientes deben encontrar la manera de salir del edificio y llegar hasta la calle, recorriendo los túneles de un metro ya en ruinas, pasar por unas bodegas y atravesar unas alcantarillas hasta llegar al hospital, una vez dentro del hospital, debe subir hasta una azotea y desde ahí llamar con una radio de emergencias al helicóptero que los rescatara. Capítulo 2, Terapia de choque. El piloto del helicóptero que lo rescató en el hospital Merky, estaba infectado con el virus por lo que se convirtió en un zombie y la nave se estrella en el barrio industrial de la ciudad, el objetivo es atravesar el distrito, pasando por callejones estrechos y edificios abandonados, también cruzar por un puente lleno de vehículos hasta llegar a un garaje, allí se encuentra un generador que deben activar para acceder a un vehículo repartidor blindado que les permitirá escapar de nuevo. Capítulo 3, Toque de difuntos. Los experimentos aparecen en una carretera llena de vehículos abandonados, comentan que el ejército estaba cuando en un pueblo llamado Riverside. La misión es llegar a dicha localidad, pero para ello hay que pasar por un túnel bloqueado por automóviles y escombros, también por un sistema de drenajes hasta llegar a la iglesia del pueblo, en él tuvo lugar, se concentran hordas de infectados, una vez dentro del pueblo se descubre que la infección ya ha arrasado la localidad por lo que los protagonistas deben atravesarla hasta llegar al parque forestal, desde ahí partirán en dirección al río donde hay una cabaña en la ribera, y con una radio de frecuencias de emergencia con el propósito de enviar un mensaje que será atendido por un barco pesquero que al cabo de unos minutos lo rescatará nuevamente. Capítulo 4, Último Vuelo. El jugador aparece en medio de un invernadero en New World, otra ciudad también infectada, mientras se puede observar un avión que se dirige al aeropuerto de la ciudad, los supervivientes deben dirigirse al aeropuerto Metro Internacional, en el camino deberán pasar por azoteas, interiores de los edificios cercanos, por las calles devastadas, y por zonas de construcción hasta llegar a dicho aeropuerto, semi destruido por los bombarderos del ejército para evitar que la infección se siguiera propagando, pero, estando ya en la terminal, ellos se dirigen hacia la pista de aterrizaje para encontrar al avión que sería el comienzo, pero desgraciadamente el avión falló y explotó, cuando iba a llegar a la pista de aterrizaje por suerte se encuentran con un avión del ejército, cuando este se haya recargado por suministros de combustible, acción que conlleva a sobrevivir unos cuantos minutos para que así pudiera despegar, y los protagonistas huirán en él, mientras deberán hacerle frente a hordas masivas de infectados, alertados por el ruido del avión otra vez. Capítulo 5, cosecha de sangre. Los cuatro protagonistas aparecen en el bosque nacional en algún lugar de Pensilvania, ellos comentan que los militares se han establecido en un punto de evacuación en una granja cercana, el objetivo consiste en salir del bosque para encontrarla y seguir las vías del tren que pasaron por un túnel, y el problema en este lugar es que está destruido y bloqueado por vagones, luego atravesar la estación colapsada y un gran trecho de campo abierto para acabar llegando a la granja, lugar que ya había sido atacado por los infectados, el jugador encontrará una radio encendida dentro de la casa de la granja junto con medicamentos armas y munición, los sobrevivientes envían una señal de auxilio que es contestada al cabo de un rato, y luego aparecerá un transporte militar blindado cuando se termine la oleada, de mientras se verán a resistir el último ataque en oleada de los enemigos. Capítulo 6, El Sacrificio. Después de un largo viaje en tren desde Pensilvania hasta sudeste del país, los supervivientes llegan hasta la ciudad de Ralford Georgia, con la esperanza de encontrar algo de ayuda, y poder salir del infierno del apocalipsis zombie, sin embargo, encuentran que la infección ya llegó al sur, y que la tan esperada ayuda ya no existe, ahora los supervivientes deben atravesar todo el distrito cercano al puerto, empezando por un embarcadero de yates, pasar por una fábrica de ladrillos abandonada, y por un muelle de carga, e incluso pasar por una barcaza encallada en la costa hasta llegar al puente, hay tres generadores que se deben encender para activar el puente, una vez activada y baja, se les facilitará al activarlo para elevarlo, pero uno de los generadores se apaga y uno de los supervivientes tiene que volver a encenderlo, nuevamente mientras que los demás son supervivientes lo cubren y el jugador logra reactivar el generador, este muere ya que no puede reaccionar dando a entender que el sacrifico toda su vida por la de su equipo, originalmente Bill, es el encargado de realizar dicha hazaña al final de este capítulo. Bueno espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de dejar un buen like, y suscribirse, y dime que otro juego te gustaría ver en esta sección de mitos que no son mitos, son zumitos. Chao chao. 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 Chao.